. 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 Mata, 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 venido. Previme. Adapte, reis. Estoy sin placa, no? No hay nada de retroceso. Yo tengo una. Ya hay que ir. No tiene nada de retroceso. Tengo movimiento. Dale. Gas aproximándose. Zona segura reubicada. Aquí está, aquí está, aquí está. Aquí está, aquí está. No, no tengo. Aquí está. Enemigos. Ahí está. Una torreta con escudo, por aquí. Sí. Sí, yo la tengo. El equipo de una muy buena. El gas se está aproximando. Sí, mando. Está bueno para combinarla con la M4. Marqué equipamiento. El movimiento. Ahí están, ahí están. Ahí están. Veo movimiento. Cuidado, cuidado. Ahí los van a ver. Ahí están. Están haciendo banderas. Ahí están adentro. Me dieron. Me. Ya le he matado, ya le he matado. Me. Detendré la hemorragia. Corrina, Corrina, Corrina. Hasta que lo levanten. Ya. Ya está. UAB enemigo arriba Casas cercándose, vean la nueva zona segura Tiene una entrega de armamento en camino Si, adentro 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 Tiene tiroso Ah, de asilo están, de asilo, de asilo Ah, abajo hay uno, ¿no? Resiste, lo conseguirás Ah, ve Ahí viene el gas Sistema Trophy desplegado Los nuestros están en la zona segura Ah, sí, estaba el tanque de que me la... Ah, ya está, ya está, a ver Ahí está, mira, mira, mira Veo movimientos Ahí está Ahí, adentro Quedan 25 Gran trabajo hasta ahora Ahí va Gas acercándose, reubicando zona segura Ahí está, vamos Puta mi pecho, el maldito Listo Eso era mío Ya no sé Ya no sé, nada, tenemos caso Marca un caso Marca un caso Si tienen uno o qué Vendedor marcado Pero... Fíjense No sé Vamos a ser rígidos No, voy yo, Chang'el Quedate aquí Es la mitad de la plata La mitad de la plata, la mitad de la plata da El gas está abrochado Mata el mundo Esta es la comisaría Tu arriba, tu arriba Lo doy vuelta, lo doy vuelta Tirar, el ataque, tirar, Chang'el Posición marcada para ataque aéreo Posición marcada para ataque aéreo Aquí Stryker 3, recibido Ataque en camino Impacto directo Adentro está Adentro está Por favor, lo maricona de nuevo No, 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 no No hayan nueve enemigos activos Cásalos Marcándole Marcando nueva zona segura Ya está, ya está, ya está ¿Qué hacemos? No, no Tirar Ah, no sé si lleva a la puerta Solicitando reconocimiento Sí, sí, sí Está exacto El gas está avanzando Claramente Acabando UAB aliado arriba Mi DC Atención UAB seco Regresamos a la base Para reapornificarnos Aquí está, aquí está Ahí está, ahí está Aquí está Aquí está ¿El techo? Sí, sí, así va, así va, así va De ahí van a quedar, te digo, ¿no? ¿Estuvimos aquí? Aquí está Pura de mi hermana Aquí, loader 2-0, recibido Aquí, rasguimos encarguimiento ¡Aquí! 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 ¡El gas está avanzando! Les quedan 4 ¡Mátalos a todos! Quedan 3 ¡Ah! Ah, uno atrás me mató. Tenemos los objetivos, nos llevamos la victoria. ¡Eh! Oye, este tipo es en el mismo lado. Muy bueno. No sé cómo va a fumar, pero los cuatro me quedan. ¡No! 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 ¡Sarpado! ¡Sarpado!